La colección de Derecho Laboral es una colección muy llamativa. Tenemos muchos libros dentro de esta colección de actualización como el GPS laboral, los apuntes de la asistencia social, de derecho laboral individual, los esquemas de derecho laboral individual. Entonces, por un lado, tenemos libros de actualización muy didácticos y muy pedagógicos abiertos a cualquier público. Creo que el elemento pedagógico de estos libros es supremamente interesante y es lo que hace que sea tan consultado, por ejemplo, el GPS en la obra. Tenemos los códigos sustantivos del trabajo y procesales del trabajo que constantemente se actualizan y además están comentados de una manera también muy pedagógica y muy sencilla. Son unos códigos muy prácticos, no es un gran código, es un código muy sencillo que analiza los puntos fundamentales. Tenemos otro libro, otro tipo de publicaciones como, por ejemplo, el BADM laboral o el que próximamente vamos a publicar sobre tribunales de arbitramiento, que son libros prácticos para todo el mundo, no sólo para especialistas del derecho laboral, sino para todo el mundo que quiera conocer el derecho laboral. De hecho, el BADM podríamos entenderlo como un derecho laboral para dunes. No quieres el GPS laboral que es un poco más técnico, más riguroso, pero quieres saber cómo funcionan, cuáles son los elementos claves de las relaciones laborales y su regulación. Tenemos el BADM como laboral. Y el de tribunales de arbitramiento, que próximamente va a salir, también muy interesante, muy sencillo, que puede guiar una de las prácticas que tienen muchos vacíos legislativos o de regulación y que sea sistematizado o estandarizado en la práctica. Este libro de tribunales de arbitramiento recoge estas prácticas, por supuesto, teniendo en cuenta la regulación cuando existe o la jurisprudencia cuando existe, pero sobre todo la práctica, la praxis en los tribunales de arbitramiento, que muchas veces enfrentamos quienes somos árbitros de la Corte Suprema de Justicia para solucionar conflictos colectivos en el mundo de las relaciones laborales.